Seguimos en hacer un día cerca No sé qué te sorprende No esperaba las penas de fuego La verdad es que no te sorprende Es que no te sorprende No te sorprende Es que no te sorprende No te sorprende No te sorprende No te sorprende que saltan sin vida en vueltas, vueltas y la verdad que es una vez que me gusta a ella, que dejo en la misma copa que uso en la misma ropa, que vivo en el mismo lugar pero no se lo diga si ya, que se ha apagado ni estrecha ni la que sale de un valor pero no se lo diga por tanto que soy, que de menos hay que encontrar me inspiraba sin contrarme, con el parabosas ruedas y no es que yo hago por los pies pasando a sus amigos, pasando a sus amigos cambiando la ciudad no se lo diga si ya, que dejo en la misma copa que uso en la misma ropa que vivo en el mismo lugar así lo diga si ya, que dejo en la misma copa ni estrella, apagó mi estrecha